¿Qué onda gente? Sean todos bienvenidos a All in One, mi nombre es Edward, Edward Play, el Edu, como quieran decirme, tienen toda la libertad, nada más no sean tan groseros. El día de hoy les traigo un video muy interesante porque recibí un comentario hace poco que salí con mi cara, mi carota fea en los videos, recibí un comentario que decía Es bueno ver que alguien sí lo logró, o sea como diciendo que pues yo sí tengo, yo sí logré tener todo esto, ¿no? Mi computadora y tal vez un estudio. Pero déjenme decirles que ustedes también pueden lograrlo, no es algo del otro mundo, son cosas materiales que se tienen con, que las puedes tú tener con determinación, tiempo y pues tiempo me refiero a paciencia porque no todo se consigue de la noche a la mañana. Y bueno gracias al comentario el día de hoy les traigo un video de la evolución de mi setup y el siguiente sábado voy a mostrarles mi setup, todas las características, el escritorio, el gabinete, todo, todo, todo. De hecho este video iba a ser el del setup pero la verdad es que se hizo muy largo entonces voy a dividirlo en dos, primero la evolución y después el setup, ¿ok? Bueno, les quiero comentar que todo comenzó cuando entré a la universidad. Necesitaba una computadora porque iba a entrar a la hermosa carrera de arquitectura, una hermosa carrera, sí claro, hermosa carrera. Entonces, como saben, esa carrera demanda de una computadora mucho mejor que uno de contaduría, uno que de medicina porque, bueno, nosotros trabajamos renders realistas, entonces necesitamos tener una buena GPU, una buena CPU y las que todos recomiendan, o sea, si a un arquitecto pregúntale, una gamer te va a decir. Y la verdad es que sí son las mejores, entonces este, pues ya, compré mi laptop, estuve buscando bastante, de hecho es esta que vemos en pantalla, es una HP Pavilion 15, que fue lo primero que compré, fue mi laptop, fue la primera adquisición la que me metió en este mundo y así fue como pues yo fui investigando, fui y ahí pues todos estos años he estado metido en este mundo, por eso puedo tener un poquito ya de holgura al hablar de componentes, al hablar de todo esto, ¿no? El siguiente accesorio que compré fue mi mouse, un G203. Entonces, este mouse ha acompañado a todos, a todos los que estamos en el mundo del PC Gaming, es el primer mouse que todos tienen, y le compré su mousepad verde para, pues, hacer juego con todo este tema de mi laptop y tal. El verde no es el color que yo quería, pero mi laptop era verde y tenía luces verdes nada más, ¿cómo odio eso? Que nada más tuviera luces verdes, pero bueno, ya era lo que había y debía de conformarme con eso hasta el momento, ¿no? Obviamente no me iba a conformar, pero por el momento me conformé y ya, ese fue mi primer setup volumen 1, digamos, ya tiene un buen de tiempo, pero era muy feliz con él. Poco a poco fui actualizando, miren, sigamos viendo las fotos, disculpen que solo tengo fotos. Ok, después le compré un teclado muy feo, la verdad, pero bueno, ya se ve la idea de que quería yo tener un escritorio ordenado y varias cosas, y bueno, mi teclado RGB, obviamente, que me costó 200 pesos y que no podía cambiarle la iluminación a ningún color. Después de eso, ahorré para un mejor teclado, y fue este teclado que al fin pude cambiar el color a color verde, para que, pues, tuviera la atmósfera verde que yo le estaba dando a mi estudio, ¿no? Y ya, es un teclado membránico, creo que fue un Infarex K10, así es, y, pues, la verdad es que ya con eso yo era feliz, estaba muy cómodo. Ok, después de eso, necesitaba yo un segundo monitor, era lo que yo tenía planeado comprar después, un segundo monitor, ¿por qué? Porque, bueno, ya tienes teclado, mouse, ya tienes todo. Una segunda pantalla es lo que marcará realmente la diferencia, entonces empecé a ahorrar bastante, y logré comprar el monitor de 24 pulgadas más barato que encontré en esa época, que era el Kian, que la verdad no está tan bueno, pero es el más barato creo todavía, la verdad no estoy seguro, creo que no, pero era el más barato en esa época, y tuve que vender mi teclado, vendí mi teclado más o menos por 25 dólares, pero así pude comprar mi monitor. Dije, puedo ocupar el teclado de la laptop mientras consigo otro, así que no hay problema, entonces vendo esto y ya me consigo un segundo monitor, y eso fue lo que hice, y ya. Pues tenía más o menos el estudio bien, pero sin teclado, y la verdad es que lo extrañaba mucho, porque un teclado aumenta bastante tu productividad, o sea, sí es muy cómodo tenerlo ahí, y pues como pueden ver en la foto, pues tenía que ponerme mano hasta así para usar el teclado, entonces no era nada cómodo, pero bueno, así fue evolucionando, y ya, me compré después otro teclado, otro teclado RGB, muy bonito, pero aún mantenía yo los tintes verdes, porque pues así, como mi laptop era verde, pues dije, vamos a seguir haciéndolo verde, ¿no? Y ya, después de eso recibí un bono, en mi trabajo muy bueno, jejeje, y pude comprarme, pude comprarme mi micrófono que todavía lo tengo, me ha servido muy bien, y me compré una silla gamer, y me compré estos audífonos que son los audífonos Corsair Void Pro, una adquisición, la verdad es que eso no es para nada barato esto que me compré después, la verdad es que sí me fui, me vino un poquito arriba, pero dije, mira, mira, para esto trabajo, ¿no? Entonces voy a comprar lo que a mí me gusta, y ya, compré estos audífonos y compré esta silla gamer, es de la marca Yeyang, la verdad es que he visto buenas y malas reseñas de esta silla, a mí en lo personal me ha fascinado, muy buena silla, muy caliente en tiempos de calor, el detalle que la veo, pero cómoda, ¿eh? Muy cómoda, audífonos bonitos, buenos, no, la verdad no están baratos, pero eran los que yo quería, y así pude tener este, más o menos este setup, después de eso yo me dije a mí mismo, hemos llegado bastante lejos, estoy satisfecho, pero no me quedaré aquí, quiero, maldita sea, un mejor escritorio, y así fue como, este escritorio de aquí dio a la luz, lo que yo hice fue, tomar las medidas de mi cuarto, miren, aquí está una, como es una L, estoy en la esquina, tomé las medidas bien, y lo mandé con el carpintero, y le pregunté, ¿cuánto es lo mínimo por este escritorio de tales medidas, de color blanco? Y me dijo, ah, pues mira, te lo dejo en este precio, que eran más o menos 150 dólares, o sea, económico, económico, porque también es de MDF, no es la mejor madera, pero cumple bastante bien, y pues así fue, les voy a enseñar la siguiente foto, compré al fin, compré al fin, un escritorio bonito, este escritorio me fascina, la verdad, pronto planeé hacerles un video sobre él, y de hecho, en el siguiente video de mi setup, voy a hablarles sobre él, más específicamente, ¿ok? De hecho, me salió más barato, porque las patitas son negras, no son blancas, o sea, eso está bien, porque así, es que este acabado blanco del escritorio, aumentó el precio un poquito, pero igual fue, no fue tan caro, ah, y bueno, al escritorio, yo le compré una tira RGB, de 3 metros en Mercado Libre, y se la pegué, y ya, y fue todo, por eso se ve bonito, y tiene RGB, este es el video, es el video que subí, de los mejores accesorios, para tu setup gamer, hasta aquí ya teníamos, este, ya teníamos un estudio bueno, el detalle fue que, pues, yo me dedico a la arquitectura, y toda la mañana, me la pasaba trabajando, en programas de arquitectura, y hacía renders, y la computadora se calentaba, y luego, saliendo del trabajo, aquí mismo, aquí mismo fue mi, aquí he trabajado todo el tiempo, saliendo del trabajo, me jugaba con los panas, en Discord, y también usaba la computadora, y se calentaba, entonces la computadora, no se enfriaba nunca, estaba en un constante, uso, 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 y era un uso potente, pues, o sea, los juegos demandan bastante, un render demanda bastante, entonces dije, mira, si no compramos rápido, una computadora de escritorio, esta laptop, va a morirse pronto, porque la batería, ya estaba fallándome, y pues las temperaturas, del CPU y GPU, eran altas, así que posiblemente, podía ocasionar, podía ocasionarle algo mal, a los componentes, ¿no? bueno, entonces, lo que hice yo, fue, comprarme, una computadora de escritorio, dije, voy a ahorrar para la computadora de escritorio, y ya, compré, el gabinete, en este, este, H510, un gabinetazo, muy bonito, minimalista, tomó unos meses, también, comprar todo lo que iba a llevar la computadora, que fueron cosas muy sencillas, y de hecho, no le compré GPU, la pedí prestada para el video, y todavía tuve que ahorrar unos meses más, para la GPU, pero al final quedó de esta manera, wow, ya se ve bastante bonito, ¿no? Antes de hablar del monitor, les diré, ¿estaba navegando por Amazon? No, estaba navegando por Facebook, y estoy en un grupo de ofertas, y de repente salió este gabinete de aquí, salió de repente esa oferta del gabinete, por mil seiscientos pesos, o setenta y cinco dólares, más o menos, y dije, wow, está muy barato, está, este gabinete cuesta dos mil cuatrocientos, o sea, ciento veinte dólares, de ciento veinte a setenta y cinco dólares, entonces, dije, pues voy a vender el H510, realmente lo que cuesta, es lo que me está saliendo este en oferta, y así es como cambié de gabinete, también porque quería tres ventiladores frontales, para pues los videos, o para cualquier cosa, tres ventiladores frontales, y wow, me gustó bastante, quedó la computadora blanca blanca, de esta manera, le hice un video también, en el canal, y todo muy bonito, y estaba muy satisfecho, pero la cereza del pastel, fue el segundo monitor que le compré, que es el Philips 144 Hz, que pueden ver en el canal, Philips 144 Hz, cinco milisegundos de tiempo de respuesta, que me equivoqué en eso, sí, lo admito, pero, me salió en tres mil cien pesos, o sea, cintos cincuenta y cinco dólares, que, pues, para mí, porque, pues yo quería un segundo monitor, para jugar, bueno, bonito y barato, estaba en 3S, y el C24G1, pero salió este, y dije, mira, nadie le ha hecho review, entonces lo voy a pedir yo, lo pruebo, si me gusta, me lo quedo, si no, lo vendo, y me compro el C24G1, y pues hasta el día de hoy, lo tengo, es este de por acá, ya lo he mostrado bastantes veces, y bueno, pues ya, tenía el segundo monitor, que era la cereza del pastel, y el setup quedó de esta manera, muy, muy bonito, me gustó bastante, y pues ya, algunos otros accesorios, que fui comprando también, fueron las bocinitas, estas blancas, que ya he mostrado en otros videos también, y después, compré un teclado, que es el Gamakai K66, quería, necesitaba un teclado RGB, para que se viera bastante en los videos, aquí, a ver, a ver si no pauso la, a ver si no pauso la grabación, como en el otro video, y ya, Gamakai K66, es un teclado, que quería, que es blanco, porque es mi estética, es una estética blanca, limpia la verdad, y bueno, muy, muy satisfecho, y así, es como actualmente, se ve, el setup gamer, un trabajo, de la verdad, de bastantes años, y, este video lo hice por eso, por el comentario que me dijeron, de que, es bueno que ver que alguien si lo logró, créeme que tú también puedes lograrlo, simplemente, ser determinado, y, y pues ten paciencia, todo puedes lograrlo, estos son cosas materiales, no son importantes, pero, obviamente, todos tenemos esa ilusión, de tener nuestra PC gamer, con nuestro monitor, tal vez dos monitores, o uno vertical, es la ilusión que todos tenemos, y que ustedes pueden conseguirlo, solamente sean pacientes, ok, otra cosa, que les quiero decir, es que, yo comencé a comprar esto, cuando comencé a generar ingresos, que es algo que, cuando tú no generas ingresos, o sea que, neta, que solo tus papás, te dan dinero, es un poco difícil, porque, o sea, hasta para comprar un mouse, de 100 pesos, juntar 100 pesos, te cuesta un poco, al menos para las personas, que, no vienen de una familia, adinerada, o una familia media alta, ¿saben? entonces, si es un poco más difícil, porque no te dan todo, y, te doy dos consejos, primero, si quieres obtener ingresos, ofrece un servicio, yo lo que hago, es, ofrecer diseños, hago miniaturas, para un canal de YouTube, que se llama Reviews MX, que, son miniaturas sencillas, pero bonitas, y que hacen bastante la diferencia, en su canal, esa es una forma, hacer diseños, o no sé, ofrece algún servicio, a las personas, o, en serio, aprende a usar Photoshop, que, es muy fácil, y ya haces miniaturas, haces diseños, hacia gente de internet, te promocionas fácil, en cualquier grupo, y así generas, algún tipo de ingreso, y segunda, pues échale ganas, a tu escuela, a lo que estás estudiando, así también podrás, este, podrás, tener un ingreso, no solamente, por ejemplo, yo estudio arquitectura, no solamente tengo un ingreso, de mis clientes, que me piden hacer planos, sino también, mis compañeros, muchas veces, me piden que les ayude, con un render 3D, o con un plano, y ya pues, de ellos mismos, he podido sacar, algún tipo de, de remuneración económica, así que bueno, simplemente es echarle ganas, gracias a todos, por ver este video, hasta aquí hemos llegado, el día de hoy, tenía planeado subir, el video del setup, pero será para la siguiente semana, vamos a hacer, vamos a hacer una dinámica, ok, van a mandarme ustedes, sus setups, les dejaré el server de Discord, para que me manden, todos sus setups, y vamos a reaccionar, a ellos en directo, el próximo sábado, en Twitch, parece una buena idea, para tener un poquito, más de interacción, entre pues este, pseudo youtuber, y comunidad, así que bueno, espero sus setups, en Discord, y si no tienen Discord, voy a crear una publicación, en Facebook, para que ahí los publiquen, y tal va, recibí algunos comentarios, en un post, que hice de la comunidad, eso lo voy a responder, en el siguiente video, bueno, gracias a todos, por ver este video, les recuerdo, que mi nombre es Eduard, esto es Soling One, gracias por ver, Gracias a todos, y también, cosas de la comunidad, chau, y también, las videonedas, y también, las recuerdo, y también, y también,